Bienvenidos a la farmacia de la píldora roja. Uno más del Patercado les saluda y les da las gracias por escuchar el día de hoy. Abajo en la descripción el enlace para los canales paralelos y la página de Facebook y Twitter. El día de hoy quisiera hablar sobre cómo son las dinámicas entre las mujeres bonitas y las feas o por qué la suerte de la fea la bonita se la desea. Y les voy a explicar una cosa. Vean, cuando una chica es demasiado bonita no tiene que hacer absolutamente nada más que preocuparse por su apariencia. Hay muchos hombres que simplemente andan por ahí con cierta cantidad de dinero buscando un tipo de esposa florero o una chica a la cual puedan presumir y recibir palmaditas en la espalda para que les digan, hey, qué bien, ¿cómo hiciste para conquistar esa chica? Como si eso fuera un tipo de trofeo lo que se estaban llevando. Y dejan de lado un montón de cosas que básicamente lo meten en problemas después, como si es buena o es mala, además de atractiva, o si es inteligente o es tonta. Todas este tipo de características internas, un hombre no le importan tanto cuando está enfrente de una apariencia física deslumbrante. Y esto conlleva al problema de que un hombre enamorado no es un hombre que tiene la misma cantidad de inteligencia o de coeficiente que un hombre que no está enamorado. Entonces un montón de características que son banales e incluso no deseables en otras personas las va a ver como puntos positivos que validan la belleza que él no quiere perder. Entonces la mujer que es bonita simplemente tiene que arreglarse y está bien y estar bien y va a encontrar una pareja que lo va a dar todo por ella. Porque sabe que este sujeto posiblemente nunca tenga la oportunidad en un futuro de estar con una mujer igual de atractiva que ella. Entonces este sujeto lo va a dar absolutamente todo. Y este es uno de los motivos por el que le explicaba en el otro video de por qué algunas de las chicas más bonitas terminan con sujetos extremadamente feos. Porque saben que estos sujetos se van a abocar por completo a ellas porque no van a volver a tener una oportunidad así. Entonces las van a cuidar al máximo. De eso ya había hablado en otro video y no me voy a extender. Entonces una chica bonita tiene este montón de orbitadores en las redes sociales y si es digamos medianamente tonta y para aparentar de que ha leído un libro aunque sea una sola vez en su vida va a empezar a subir en las redes sociales una foto en tanga con una frase motivadora arriba que se leyó en alguna en algún quote que le salió en internet o en facebook y que lo decidió postar en las redes de instagram o de alguna otra red social para aparentar de que además de bonita no es tonta. O van a sacar un título y cuando saquen vayan a su fecha de graduación se van a poner a llenar todos sus perfiles de redes sociales de las fotos de la graduación para que además darse ella un tipo de valor extra al de la belleza. Entonces muchos sujetos van a llegar y van a decir no no es que aparte de bonita es inteligente y van a empezar a morder este tipo de anzuelos cuando sacar un título no significa que usted tiene más que conocimiento en una sola área. El resto de áreas usted no es profesional ni conoce absolutamente nada. Entonces los sujetos empiezan a obviar todo este tipo de cosas porque están deslumbrados por la belleza de la chica de la cual están enamorados. Entonces luego aparece en escena la que no la que no se pegó la lotería biológica y posiblemente aparte de no pegarse la biología la lotería biológica tampoco es una mujer que es cuidada arreglada ni nada de este tipo de cosas. Ellas no están jugando en las grandes ligas ellas no tienen tantos seguidores tantos orbitadores en las redes sociales ni en su vida personal como si lo tienen las que son bonitas. Ellas juegan en una liga muchísimo más parecida a la que juega un hombre de alto estatus que aún así va a tener muchísimo menos parejas. Entonces las que son más feas juegan en una liga similar a la que juegan los hombres. Conocen un poco más lo que es el desprecio, conocen un poco más lo que es el que juegan en una iniciativa para tratar de pescar algo y muchas veces suelen vivir con el corazón roto y suelen valorar a veces un poco más la atención que se les brinda porque la reciben con menos frecuencia que la mujer bonita. Entonces muchas de estas chicas que tienen una poca belleza o que no nacieron agraciadas suelen confundirse con una waltz porque tienden un poco más a la fidelidad porque saben que no se pueden dar el lujo a veces de perder al tipo que más está dándolo todo por ellas por una aventura. Y muchos hombres suelen creer que estas chicas son las naval. Entonces me escriben a veces por correo y me dicen viejo qué raro vieras que un tío mío o un primo mío o un amigo está casado con una chica que lo invita a comer. Está casado o es novio de una chica que le da regalos, que lo trata bien, que lo quiere mucho, que no es celosa. Entonces todos estos hombres incautos empiezan a creer que la navalta existe cuando lo que no se están dando cuenta es que son chicas que tienen el mercado sexual muy cerrado y al tenerlo de esa forma tienen que abocarse muchísimo más a su pareja que una chica que lo tiene completa y totalmente abierta en la que su pareja es un sujeto completo y totalmente prescindible y que puede ser reemplazado muy fácilmente porque tiene otros tipos de su mismo estatus o mayor aún orbitándola y esperando su oportunidad para entrar en juego y que ella lo saque de la banca y lo meta al terreno. Las chicas feas al no tener esta oportunidad suelen ser muchísimo más dedicadas a su pareja pero es porque tienen que hacerlo de esa forma. Es la parte biológica que les está pidiendo sobrevivir en el mercado reproductivo porque si ellas fueran bonitas o de la noche a la mañana amanecieran bonitas tendrían exactamente la misma conducta que las chicas que están en una liga superior de apariencia física. Entonces muchos hombres tienden a creer que la naval existe y no logran analizar que cuando el mercado sexual está cerrado las reglas del juego cambian completo y totalmente para ellas y tienen que adaptarse muchas veces incluso a regañadientes a una vida tal vez un poco más fiel a una vida donde tienen que ser más cariñosas, más dedicadas, más sumisas, más dependientes de sus maridos porque tienen que cuidar lo poco que les está saliendo. Como decía al inicio del video juegan en una liga muy similar a la que juegan la inmensa mayoría de sujetos y aún así van a llevar un poco mala de ganar no creas que no porque siempre van a tener un poco más de orbitadores alrededor. Ahora ¿Quiénes son las parejas de estas chicas? Por lo general no van a ser sujetos que tienen una apariencia física de alfas, no van a ser sujetos que tienen una apariencia física más atractiva que el promedio sino que van a ser tipos que están en un nivel de belleza y en una liga similar a la de ellas. Recuerden el video que yo había hecho ya de tú no juegas en mi liga donde había explicado esto. Un sujeto que es sumamente feo difícilmente aunque sí se dan casos ya lo había explicado difícilmente va a andar con una chica de una belleza superior y si se es feo y si se es pobre encima la cantidad de mercado sexual a la que él puede acceder es tan limitada que tiene que conformarse con una chica que esté jugando básicamente en su liga y esto ustedes lo pueden ver a nivel social nada más tienen que pararse por ahí y empezar a analizar su entorno. Noten que la mayoría de parejas por ejemplo de gente muy adinerada salvo que hayan sido adinerados que hayan surgido de la nada pero cuando ya vienen de familias adineradas noten que los círculos sociales en los que ellos se van a relacionar es con personas adineradas también la mayoría de las veces entonces van a ser parejas donde la chica es adinerada y conoció en su colegio privado a otro chico que es adinerado se hicieron noviecitos desde que están en el colegio y se casaron y van a ser una familia adinerada también pero noten que la gente que vive en barriadas pobres o que tienen muchísimos menos recursos no van a tener ese tipo de oportunidades por lo general porque están jugando en una liga completa y totalmente diferente entonces un tipo que es pobre y encima de pobre feo o incluso que no sea tan mala físicamente pero que sea pobre no va a poder entrar a jugar a la otra liga a la liga de arriba puede pasar pero es muy difícil tanto que no vale la pena mencionar un ejemplo entonces la tipa que está más o menos en la liga de él sabe que los sujetos que están en los colegios privados en las universidades no la van a volver a ver difícilmente y más si es fea que ese tema del vídeo entonces ellas tienen que emparejarse con sujetos que estén a la misma altura de atractivo y nivel socioeconómico que ellas muchas veces entonces muchos hombres en este punto llegan y dicen es que qué raro aquí hablan de la hipergamia pero este sujeto es pobre y encontró una pareja que lo quiso en la pobreza cuando en realidad lo que está pasando es que encontró una pareja que no tiene un mercado sexual abierto amplio y no le quedó más que conformarse con un tipo que estuviera jugando en la misma liga pero si tuviera la oportunidad de ir a una liga superior a una liga más hipergama sin dudarlo un solo segundo lo haría esto es lo que pasa más o menos y nosotros lo podemos ver cuando ellas llegan cuando las chicas más bonitas llegan a una edad adulta que están ya estrelladas contra el muro que ya su belleza física ya no les depara la misma atención que tenían antes de los manginas de antes todos estos halagos todas estas formas de poner las de primero en las fotos que todos querían una foto con ellas cuando ya notan que ya se estrellaron contra el muro y que ya no tienen este mismo nivel de belleza ellas empiezan a jugar en la misma liga que han jugado las mujeres feas desde que están muy jóvenes porque porque saben que su mercado ya se cerró entonces ahí es donde empiezan muchas veces no todas vamos a ver por qué muchas veces algunas empiezan a bajarle un poquito a los aires a dárselas un poquito más de humildes a empezar a andar con sujetos que son gorditos bueno no me voy a extender en resumen empezarían a andar con todos los sujetos que en su edad de florecimiento en su edad de juventud en algún momento negaron e incluso sintieron asco la que es fea desde que es muy joven que se estrella contra el muro desde que nació ella tiene que jugar en esa liga desde el inicio y termina muchas veces siendo tipas sumamente amargadas sumamente deprimidas llenas de un tipo a veces de envidia que es sumamente tóxico y ustedes las pueden ver en todo este tipo de de comentarios donde salen con sus licritas talladas que se les desborda toda la carne por los lados su chancletas su pelo mal peinado este y ustedes las pueden ver viendo todos estos programas de televisión de espectáculo donde se está analizando a las estrellas a las actrices a las cantantes y ustedes las pueden las pueden ver fanatizadas por completo a todo este tipo de programas analizando cuál se ve más fea o cuál hizo x ridículo y esto vende esto es un marketing que hay desde hace muchísimo tiempo de programas de televisión dedicadas a dedicados a tipas feas entonces les presentan artistas que son sumamente atractivas y ellas la admiran con deseo por un momento se sumergen en la televisión y se imaginan que fueran ellas es la misma forma en la que funciona el entretenimiento de la pantalla grande del cine tú vas a ver una película como john wick y durante el periodo que dura la película solamente están en la interacción exacta el personaje principal de la película y tú entonces por un momento tú te identificas con el personaje principal de la película que fuiste a ver y todo lo que este personaje o tú no puedes hacer en la vida real que este personaje si lo hace en la pantalla por un momento lo vives entonces tienes una descarga de químicos cerebrales que te da un periodo de satisfacción al punto de que mucha gente se llega a ser fanática de una saga o se llega a ser fanática de ver películas o de ir al cine porque pueden vivir por un momento una vida paralela que no es la de ellos y tienen descargas emocionales que yo hasta cierto punto pienso que son bastante positivas por eso yo no estoy en contra de las películas violentas entonces lo mismo pasa con todo este tipo de mercadeo y de programas de televisión para chicas feas ellas se encienden la televisión y empiezan a ver este tipo de chavalas o de tipitos del que por lo general son de la bandera de colores a analizar a qué tal artista se cayó en el escenario y ellas con este tipo como de envidia este tipo de tibia que les da el ver que se visten mejor que son más atractivas de ellas que tienen la atención de los medios a donde sea que van porque son muy bonitas ellas empiezan a ver todo este tipo de noticias amarillistas burlistas y de bullying que hacen los medios de comunicación en estos programas sobre estas chicas y sienten placer sienten agrado empiezan a ver cómo se visten las otras qué talento tienen qué premio han ganado y empiezan a reflejarse al mismo tiempo en un tipo de vida que no es el que ellas tienen y hay todo un tipo de mercadeo a nivel televisivo y antes en revistas y ahora en internet dedicado a las mujeres feas incluso si ustedes se dan cuenta las mujeres que son más bonitas usan productos de belleza pero no son tan expertas ni nada de esto porque van a que les hagan los tratamientos a un salón o una cosa así la chica que es muchísimo más fea tiene un mayor conocimiento de cremas invierte un poco más muchas veces en su experiencia física salvo que se hayan rendido las que se han rendido son por completo las peores y pueden llegar a ser incluso seres groseros que tratan mal a sus compañeros de trabajo e incluso a mí me ha tocado ver que han renunciado incluso a bañarse porque están tan absorbidas dentro de la depresión de ser feas que se olvidan incluso hasta del aseo personal y esto suele pasar y en las redes sociales tienden a ser un poco incluso más agradecidas cuando les dan likes a las fotos y muchas veces no se lo toman ni tan en serio ahora también está el prospecto de la fea con suerte que en algún momento algún tipo se fijó en ella y lo dio todo por ella porque hay sujetos que van de lagartija para arriba a toda escacería y suelen ser feas con un ego alto y este tipo de muchachitas son las que te le sientas a hablar o que no las puedes tratar netamente de una forma muy amable porque si eres amable aunque sea tu forma natural de ser van a entender que tú le estás soltando los perros o que las estás pretendiendo entonces te van a empezar a amiguiar que es tratar de amigo a frenzonear sin que tú tengas ningún tipo de intención sino que van como un paso adelante antes de que tú te atrevas a tomar la iniciativa y esto a mí me cae sumamente mal y esto tú las ves por ejemplo en una fila del banco o en la fila de la caja del supermercado y están constantemente visualizando cómo viene el tinte de pelo de otra chica qué ropa usó si está usando zapatos de marca o no si tiene buenas alhajas buenos aretes y empiezan a analizarlas con un tipo de envidia de odio incluso porque no y empiezan a tratar de rivalizar y ver cómo pueden ellas tratar de ser como la otra tipa que llegó en un tipo de estatus de visualización superior al que al que están entonces muchos de estos hombres que son de lagartija para arriba y que andan con este prospecto de feas creen que ellas al estar al estarlos cuidando un poco más son la nahuatl o que encontraron una buena tipia todo y no se dan cuenta de que si ellas estuvieran en la liga superior ni siquiera los volverían a ver entonces porque la suerte de la fea la bonita se la desea porque la bonita tiene un montón de manginazos constantemente al lado mientras que la fea tiene que luchar un poco más por los hombres beta por los hombres que son más buenos por los hombres que tienden así buscar un tipo de relación donde ellos puedan cuidar a su pareja aportarle todo este tipo de cosas mientras que la bonita muchas veces suele estar mentalmente dañada por toda esta cantidad de betas manginazos orbitadores que la han ido arruinando poco a poco o por todo este tipo de chats o de bryans que no están al alcance de la mujer fea entonces como la bonita viene ya tan dañada llega a una edad en especial cuando llegan a la edad adulta donde empiezan a aceptar a todos los tipos que hubieran negado en su etapa de florecimiento donde ya están muy frustradas mentalmente resentidas dañadas y empiezan a ver que la fea si tiene un matrimonio estable muchas veces o que si tiene sus hijos y de todo eso y empieza a preguntarse a sí misma porque es que esta tipa tan fea si si logró tener un matrimonio y logró encontrar una pareja estable a un hombre bueno mientras que yo no y en el fondo de sus cabezas ellas no son capaces de ver que todo se basó en base a sus elecciones personales que todo se basó en base a sus decisiones de a la hora de escoger pareja mientras que la fea se tuvo por mala suerte o porque no le quedó de otra que fijar en los hombres más buenos en los hombres más comprometidos y en los hombres muchas veces más trabajadores que si les iban a aportar más y si lograron entablar una relación de matrimonio y la fea tiene en ese aspecto dentro del deseo de lo de la bonita muchísima más suerte que ella y la bonita nunca se va a llegar a enterar salvo algunas excepciones de que la culpa de todas las desgracias reproductivas y amorosas fueron de ella misma por ser una víctima de la propia belleza que ella tenía yo soy uno más del patriarcado que les agradece haber escuchado y que les desea muy buen día